Mi nombre es Carlos Alvaro, el número de Ollero, en la estación 106.5. Yo soy Ivorio Martínez Martínez y estamos en la estación Arma Modernas en el 96.5. En el estado de Ivorio. Gracias. Buenas noches. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 23. 23. Bueno, pues todo tiene un principio, y así como decimos ahorita, en la introducción, siempre tiene que haber un principio, es decir, que lo más difícil es eso, con esa... ¿Por qué? Porque al principio puede dar pena, así como ellos... ¿Qué bien? ...o se van a reír, y pues lógicamente las fracciones son variadas... ¿Pasar con el maestro como te has escuchado? ¿Pasar con el maestro? ¿Pasar con el maestro? ¿Pasar con el maestro? ¿Pasar con el maestro? ¿Diferentes a la masa de ópticas? ¿Cómo se reían? Chiste, chiste, hay que decirle chiste. Que tengas bastante público y que se esté comunicando, que es que te vio calor, y bueno, eso provoca que seas un poquito conocido, y con un enorme de tu desempeño, pues vas a tener un buen momento, te van a poder invitar a la escuela, como el día de hoy, cualquier cuestión, sin embargo, ya depende de lo que haces ahí, y lo que haces como comunicador. Por ejemplo, la maestra, es una, una, es el comunicador, y le enseñan las cosas de una forma que ustedes aprendan, pues ella va a ser recomendadísima, pues va a tener un éxito en lo que ella está desarrollando. Entonces, en algún momento, quieren ser los conductores, para tener éxito, deben de analizar toda la situación, y ver de qué manera le pueden hacer entrar en la información que van a dar a las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pararse aquí, o sentarse sin chocolate, va a hacerlo con chocolate. Ya parece de huevos aquí. ¿Cómo puede ser la música? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya tengo dos. En el que se le quedó así. Es que se trata de la comunicación, de vender a la otra persona a escucharla y saber que es lo que quiere, y bueno nosotros darles, así como puede ser música, puede ser información, entonces en un radio, cuando estás desarrollando el tema, empiezas a soltar un poquito de ti, un poquito de ti, y la gente lo va a sentir bien y empieza a soltar, entonces ya va a generar, ya va a generar un programa, ya va a tener un punto de impacto. La música, al momento en que uno dice, pues vamos a hacer una pauta musical, es porque cuando está uno platicando, está notando, está notando, está notando, está notando, está notando las alturas, las personas necesitan un poquito de tiempo para procesar toda esa información, entonces para eso es la música, para que se relaje. Pero cuando están entrados en el tema, hasta los que quieren que se relaje, pues es la música, para seguir charlando, seguir practicando, entonces, más o menos así es el tema, es inicio, la entrada, tema, pausas musicales, pausas comerciales, otra vez volvemos, bienvenidos, el tema, y así sucesivamente, esto lo pueden hacer durante una hora, y más o menos serían como tres, creo que es muy locales, tres acciones cada uno, y lo demás sería el tema, lo que una gente se lo va a solicitando, que a veces se puede aprender un poco más, se puede meter la música, y así hasta el final, que se haga la conclusión, no pueden terminar a probarlo de radio, sin decidir, buenas tardes, que ganan, mucho gusto, gracias por escucharnos, en nombre de todas las tardes, se lo escriben correctamente, y pues bueno, vámonos, hasta la próxima, nos vemos tal día, en tal frecuencia, a tales horas, y sé, ¿por qué? Porque si lo dejamos sin conclusión, es como si estuviéramos platicando con una persona en una charla, si te vas a hacer un expediente, es una lectura, y eso mucha gente le dice, pues no, tú sabes qué, pues no me importa, no es una cosa que yo hago, y me da la música, 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 pues sin embargo eso habla mucho de ti, Maribel, yo, Maribel, de mi canción. No, así, así está. No, ya aquí se ve bien. Ay, mis brazos, mis brazos. Y eso, a futuro niños, les va a traer que puedan ser personas, pues, heridosas, personas bien formadas, que no le tengan miedo a hablar, porque no tiene, o sea, no tiene, porque el hablar es bien, y en frente de ustedes, empieza hasta que me descanso, cuando uno se convocó, casi, se hizo una risa, se le traen a la derrota de un borrador, pero no, o sea, ya está, uno va a saber, y cómo se interesa a las personas, y algunos se te van a tomar, van a poder escuchar bien, y ellos no están distraídos por cuestiones de su vida, de lo que sea, sin embargo, no por eso, es el que vamos a dejar de estar hablando entre los padres. Bueno, una pregunta que tengan, ¿Dónde está tú? Sí, 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 sí. ¿Dónde está tú, sí, 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 sí. Yo, yo le quiero preguntar una cosa. Yo, 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 no tiene pena hablar en el radio, pena. Bueno, porque no lo ven. No, y deja de esto, aunque no lo ven a uno, siempre hecha de saber qué vas a hablar. Y, o sea, a lo que le tengo más que nada a una persona, a un comunicador, ya sea de televisión, ya sea de periódico, ya sea de radio, es que la gente no se tome en serio y se empiece a reír de lo que dicen. Pero tienes que siempre hacerte consciente de que hay personas que saben de lo que estás hablando y no te van a reír, te van a decir, ¿sabes qué? No, tienes mucha razón. Y es de esto que está hablando, pues a dar impacto a las personas de una forma positiva para que agarren el mensaje y empiecen a hacer, pues, mejores cosas, ¿no?, mejores personas. Porque el tiempo no está como para todo el tiempo estar protegido. O sea, están para reflexionar un poquito, sí, sí da pena, sí da pena, pero no siempre es así. Ya cuando tú vienes la respuesta de las personas, hasta que el mundo te anima y empiezas a decir, oh, qué buen programa o qué buen tema, te empiezas a sentir bien y empiezas a expresar todavía con una discapacidad. Ahorita te lo dejo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién es el dueño de tu raza? ¿Alguien? 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 ¿Alguien?